Hola, buenas tardes. Hoy es un nuevo encuentro del ciclo Conversaciones desde el Teatro Nacional Cervantes, con el placer de tener a cuatro referentes de nuestra danza, danza contemporánea, diríamos ya difícil catalogar así, solo como contemporánea, donde la idea es transitar reflexiones sobre el estado de la danza, sobre los espacios, sobre las dificultades, sobre los deseos y sobre lo mucho que hay que seguir trabajando para que la danza pueda tener un espacio de reconocimiento y de expansión. Bueno, voy a plantear diferentes consignas, vamos a ir charlando y repartiendo las preguntas y tienen libertad para interrumpir, para opinar y tratar, obviamente el Zoom nos limita un poco a eso, pero tratando de ser ordenados para hacer una charla muy dinámica. Perdón, voy a hacer una presentación primero. Margarita Bali, Leticia Mazur, Marina Otero y Pablo Rottenberg. Hola. Bueno, Margarita, quería arrancar un poco con vos y con un gran disparador. Por un lado también decir que fuiste de las primeras personas que empezó a trabajar lo audiovisual en el mundo de la danza, una pionera en su momento, en una manera que ha crecido muchísimo y que ha abierto muchas puertas para la danza contemporánea en Argentina desde Núcleo Danza y seguramente desde antes. Y me gustaría preguntarte cómo ha sido ese tránsito, si crees que todo ese espacio creado, abierto, se pudo consolidar, se sigue pasando de generaciones y que se ha ido consolidando, ¿no? Además de que reflexiones sobre lo que consideres que valga la pena. Bueno, es amplio. Yo empecé a hacer video en el 93 con el famoso curso de Jorge Cocia para coreógrafos para que aprendamos a filmar. Y la verdad que me entusiasmó tanto que hice tres videos al hilo. Pablo en suspenso, dos en la cornisa, uno tras otro. Y después inmediatamente dije, bueno, ya que tengo estos videos con los mismos bailarines con los cuales yo trabajo en escenario, subo los videos al escenario y los bailarines van a bailar delante. Bueno, ahí empezó todo el conflicto del multimedia. Esto fue el año 94. Y desde entonces que estoy trabajando, que trabajé la multimedia. Aprendiendo, porque no es fácil. Al principio uno empieza con ese cuadradito de pantalla junto con los bailarines y los bailarines protestando porque dicen que la gente mira la pantalla, no al bailarín, y después poco a poco aprendiendo a incorporar la imagen de video proyectada con lo que está sucediendo. O sea, se fue mejorando después con Nave de Ciudad, con Naufragio en Vito, después con Galaxias en el San Martín. Para mí siempre fue unida y vuelta. Hasta que finalmente hice una obra, posiblemente la más complicada, hombre rebobinado, en donde directamente proyectaba sobre los elementos de un living, una alfombra, una pantalla, un sofá. Y entonces se animaba todo ese espacio con proyecciones. Ocho proyectores simultáneos, todos coordinados. Y finalmente incorporé también al protagonista, que fue Sando Nunciata, dentro de la obra. O sea, todas estas obras tienen un proceso largo. Hombre rebobinado empezó en el 11 y terminó en el 17, siendo una obra realmente acabada. Y bueno, esa tuvo mucho público. En mi taller la hice, al final. Y un poco completando lo que te preguntaba, desde esas épocas de viajes y de aperturas con lo que fue Nuclio Danza, con Susana Tambuti, con Inés Aguinetti, con Mariana, con mi hermana, con Laurita Hansen, a hoy, ¿cómo ves? ¿Crees que todo ese espacio que en un momento parecía que se ampliaba para la danza se quedó ahí, que pudo crecer? ¿Cómo nos miran de afuera? Bueno, digamos, yo hace mucho que no voy afuera con la danza, he ido con otras, digamos, cosas más puntuales, como que me invitan a mí y monto algo. Pero con la compañía, la compañía Nuclio Danza, del 75 al 2000, o sea, 25 años. Y el periodo importante de viajes fue los del 85 al 95. Esos 10 años fueron espectaculares, porque viajábamos todos los años, teníamos una manager en Europa, así que teníamos asegurado Alemania, Austria, Holanda, y los festivales. Nos empezaron a invitar a los festivales. Yo no sé si es fácil hacer eso ahora. La verdad es porque yo ni trato. Así como fue maravilloso, fue maravilloso. Siempre que volvía a casa decía, ¡Ay, qué linda mi casa, tranquila, basta de hoteles! Porque nosotros íbamos, y yo manejaba la combi, y yo bailaba, y yo ponía... Era mucho trabajo. Y tuvo momentos hermosos, y momentos que decías, ¿por qué me metí en este lío? ¿Por qué no estoy en mi casa? Así que no sé bien qué pasa ahora. Creo que fue un momento fácil, porque hicimos un... El puntapié inicial creo que fue el exilio de Gardel, la película donde participamos. Que de alguna manera nos puso como... Nos sirvió para decir, bueno, somos la compañía que bailó el exilio de Gardel, y en ese momento era muy famosa la película. Y eso nos dio como un poco el puntapié inicial. Pero después de eso fue Nucleodanza lo que produjo Nucleodanza. Y volvíamos a los mismos lugares que querían que hiciéramos obra nueva. Eso es fundamental, ¿viste? Que un teatro te diga, bueno, el año que viene te veo, pero tenés que hacer algo distinto. Y nosotros volvíamos, y dele trabajar para hacer una obra nueva, dos obras nuevas, que compartíamos con Susana, ¿viste? Ella hacía una, yo hacía una, y por ahí reponíamos alguna vieja. Pero nos mantenía trabajando. No sé si eso se hace ahora. Yo estoy desconectada. Preguntale a Leticia, a Pablo. No sé. Leticia, Leticia Mazur, que, bueno, tuviste la posibilidad de hacer la retrospectiva en Sarmiento, que a fuerza de trabajo y de talento pudiste ir tomando espacios para mostrar tus trabajos. ¿Vos creés que esto que cuenta Margarita al día de hoy se pudo afianzar, se pudieron ganar espacios, o es un pasito para adelante, tres para atrás? ¿Cómo lo sentís? Yo creo que sí, que es muy irregular el camino del desarrollo de la danza, que no es necesariamente acumulativo en términos de espacios y de oportunidades y de posibilidades. O sea, esto que decís el año pasado, en mi caso, fue algo súper excepcional, como que celebro y que agradezco, pero no es que no tiene continuidad para mí ni para el resto de la comunidad de la danza, es algo como aislado, ¿no? Y que es hermoso y que está buenísimo por cómo también se acerca al público, a otro tipo de públicos, pero bueno, queda ahí suelto, ¿no? Lo difícil también es la constancia y que algo de verdad se puede ir acumulando y en esa posición, digo, que sean más personas que trabajan en la danza, que tengan más oportunidades, y eso, bueno, es muy lento en la danza y muy desparejo, muy irregular, no son como de pronto lo que cuenta Margarita de los viajes de esa racha de diez años. Yo creo que ahora, más allá de la pandemia, por supuesto, no está pasando para nada, digo, pasa de forma muy puntual y excepcional, no sé qué dicen ahí los compañeres, pero creo que es muy excepcional, no es algo como fenómeno, es para nada, ¿no? El fenómeno es más bien la dificultad de que el trabajo que hacemos tenga una remuneración a la altura de lo que implica el esfuerzo, y la oportunidad de seguir, como a mí lo que me pasó el año pasado, que me produjeron en el San Martín una obra nueva, aparte de lo de la retrospectiva, noté que dije, claro, yo vengo, como todos trabajamos en un mundo independiente, en el momento de crear ya están las condiciones en las que podemos producir tan atravesadas que ya imaginamos con las limitaciones de lo que podemos producir. Entonces poder imaginar una obra sabiendo que la podés realizar a nivel espacio, a nivel vestuario, y a nivel tiempo de un trabajo y todo eso, es como otro tipo de imaginación que en general en la danza no tenemos. O sea, ya tenemos que imaginar con lo que se puede hacer, que siempre es bastante limitado. Eso creo. Y Marina, un poco en la reflexión, ¿no? Es muy difícil ocupar espacios para mostrar los trabajos por fuera del espacio público, que ya de por sí es difícil, ¿no? ¿Cómo conciben en la creación esta dificultad de los espacios para mostrar? ¿Dialogan internamente sobre los posibles públicos para no depender tanto de los espacios privados, de los espacios públicos, y así poder acceder a espacios privados? Yo veo también, lo pude ver un poco de cerca también en el trabajo de Leti, al estar en el picadero, un público joven, muy abierto a un nuevo movimiento de danza, con habilidad, no sé si alcanzaría la palabra consumo, como para que se pueda desarrollar privadamente. Pero la pregunta tiene que ver en la creación de ustedes. ¿Dialogan con esos posibles espectadores o es un encierro más de búsqueda individual? ¿Se entiende? Más o menos, creo que sí. Yo creo que uno crea la obra en relación a lo que se puede, un poco lo que decía Leticia, en relación a lo que tenés. Y a partir de ahí se va aconteciendo a qué tipo de público. También el teatro independiente a veces lo que tiene, que es como muy cerrado, por lo tanto no llega a ciertas como, bueno, a ser visible a otros espacios. Yo siempre trabajé, o sea, muy pocas veces tuve oportunidades de trabajar dentro de un espacio que no sea el teatro independiente, por eso también mi trabajo es muy artesanal, como el de Todes, o la mayoría, por las posibilidades. Bueno, con 200 golpes, que fue una obra bastante, 200 golpes de Jamón Serrano, que fue la que hicimos con Gustavo Garzón, una obra bastante rara que se dio en relación a una propuesta que me hizo él, y a partir de ahí empezamos a trabajar, que apareció un nuevo público para mí. Digamos, donde la visibilidad no estaba tanto en este mundo más cerrado, el teatro independiente, sino de un actor muy popular y conocido en ese ambiente, y ese intercambio hizo que apareciera un nuevo público, o que gente que nunca se hubiese interesado en mi trabajo se empiece a interesar en mi trabajo. Y me parece que esa experiencia fue muy interesante, también para generar un vínculo, un diálogo, con la posibilidad de no cerrarnos nosotros también a esos públicos, o a veces nos encerramos mucho en esas posibilidades, y quizás el intercambio, y trabajar con gente que quizás nunca trabajarías, como generar intercambios un poco insólitos también me parece que es interesante, pero a veces la limitación de las pocas posibilidades que surgen, que ese es un problema. De hecho, pienso que la danza está, yo digo, mi trabajo podría decirse que no es tanto de danza, específicamente sería más no binario, o un poco trans, que es un poco teatral, un poco, digo, performático, o no sé, digo, como que es multidisciplinario, y en ese sentido, creo que también no hay que segmentarlo tanto, y aislarlo tanto, porque la danza siempre, como que, se ubicó en un lugar, y mismo las situaciones, no sé, digo, un ejemplo, te dan tanta plata para producir una obra, si es de teatro, te dan mayor cantidad que si es de danza, por ejemplo, lo he visto, o me han contado estas situaciones, o en experiencia propia, que te dan un subsidio de danza, 30 mil pesos para una obra de 7 intérpretes, y te dan un subsidio de teatro, para una obra de 7 intérpretes, con, no sé, de 60 mil pesos, no sé, estoy diciendo un ejemplo. No, estás planteando que hay más presupuesto para el teatro, para la danza, dentro de artes escénicas, sin lugar a dudas, es una realidad. Que si todo estuviese más, digo, si estuviese más, si fuera más equitativo, me parece que también, no se segmentaría a la danza, en un lugar como, digo, más allá de que es específico, digo, que pueda trabajar en, como más a la par, digamos, es como cuando hacen obras, o ciclos de obras, solo para mujeres. Bueno, ¿por qué no? Digo, que es igual, digamos, no segmentar tanto, a la danza, o al teatro, y ubicar en lugares, que de alguna manera, segmentando, se están como separando, digamos. Por ahí podría ser, una consecuencia, de la lucha, ¿no? Yo coincido con vos, creo que las artes escénicas, en este momento, donde hay tanta fusión, de, digamos, de especialidades, por decirlo de alguna manera, la danza, el teatro, lo audiovisual, lo musical, lo coreográfico, todo, hoy termina siendo, los espectáculos, por ahí, inclusive, que más convocan, a nuevas audiencias, entonces, pero por ahí también, todo esto nace, desde un pedido, de la danza, de un reconocimiento, autóctono, y que por ahí, ese paradigma, ahora se cambió, y por ahí, se podría pensar, en trabajar, un poco, con eso. Después voy a ir a ver, en una segunda vuelta, porque se cumplen, casi cuatro años, de la movilización, del 29 de agosto, creo que fue, por la ley de la danza, donde se movió, tanta gente, para saber, en qué estado, estamos hoy, y qué se puede seguir, luchando y pidiendo. Hablábamos antes, de los viajes, Pablo, sé que estuviste, no me acuerdo, si fue el año pasado, en el Teatro Español, un teatro hermoso, con tu espectáculo, ¿no? Nada, hermoso estar en Madrid, hermoso estar en ese escenario, ¿cómo te fue? ¿Cuál es la mirada, que tienen de la danza? ¿Y cómo te fue, a vos en particular, con ese trabajo? Con esta obra, la Wagner, que estuvimos en el Teatro Español, sí, el teatro está buenísimo, es como si fuera el Cervantes, en Madrid, y, digamos, en el primer mundo, y fue muy interesante, la experiencia, la organizó la directora del teatro, Karma, que ya no está, hubo un cambio de autoridades, en Madrid, y el cargo de ella, lo ocupa otra persona ahora, y por ejemplo, un poco retomando, lo que están hablando, Marina, bueno, Leticia, respecto de la danza, y el teatro, ella, algo que fue ultra novedoso, el teatro español, es como si fuera, el teatro, viste, Valle Inclán, Lorca, López de Vega, como muy, y muy teatro, digamos, ¿no? y ella propuso este ciclo, que era un ciclo eminentemente de obras de danza, y de obras de danza como la mía, que es una obra independiente, con pocos recursos, con poca producción, así que eso, en ese contexto también era muy interesante, digamos, ahora volvió, hay una programación que creo que volvió a ser puramente muy teatral, donde no hay un espacio para un tipo de trabajos, como el mío de danza contemporánea, por ponerle algún nombre, yo creo que la, retomando un poco lo que escucho de mis colegas, que la danza es un poco periférica en Europa también, pero como que siempre los niveles de proporción son tan diferentes, que bueno, para nosotros es como el paraíso Europa, pero digamos, también para mí hay como una relación donde está el teatro, y la danza está un poco por acá, me parece, pero bueno, es con otros parámetros que se mide, y para nosotros eso es como, inimaginable los recursos que puede contar un coreógrafo, las posibilidades de trabajar, como decía Margarita, en un teatro que te convocan, donde acá es muy poco frecuente. Yo ya empecé a hablar, ¿puedo seguir? Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que venían planteando de lo multi y del hibridaje y de lo trans, y a su vez no estoy de acuerdo, porque creo que es así, de hecho los trabajos míos también, no diría que son danza formal americana, digo pura, pero creo que la base, pero creo que hay un hibridaje y una separación, y una especie de, ya nada se sabe qué es, pero eso no, a nosotros no, para mí no hay que defenderlo tanto, por lo menos yo no lo defiendo tanto, y sí defiendo una especificidad, en este caso de la danza, porque, eso es todo muy lindo de decir, pero para mí todavía, a un nivel institucional, nacional y social, hay que luchar por una cierta especificidad, y una presencia concreta de la danza, separada del teatro, ¿no? Como yo quiero que haya una, quiero que haya una ley nacional de danza, que contemple a los trabajadores de la danza, quiero que haya un instituto, ¿viste? Esas cosas como, que existen en la música, y que existen en el teatro, y que la gente del teatro independiente da por sentada, ¿viste? El teatro independiente también trabaja en situaciones precarias, pero tiene por detrás, la institución teatro con mayúscula, que existen, el imaginario de la gente, que existe, hay una calle corriente donde se produce teatro, está el Instituto Nacional del Teatro, la Casa Nacional del Teatro, las grandes figuras del teatro, y eso en la danza no existe, no sé, es como, existe el imaginario de la gente. Digamos que, digamos que la palabra teatro, termina resumiendo artes escénicas, y termina incluyendo la danza, y como vos decís, termina siendo marginal, salvo en Buenos Aires, que se hizo el Instituto Pro Danza también, pero que también termina siendo marginal, porque presupuestariamente mantiene las mismas proporciones que pro teatro, es decir, esto que vos mencionás en Europa, se termina trasladando acá, con mucho menos recursos que allá, ¿no? sería... Sí, yo creo que es una cuestión de, en el caso, por ejemplo, del Teatro Cervantes, es un caso, es un tema de decisiones, de gestión, digamos, el que ha iniciado un movimiento de cambio histórico para mí, es el Complejo Teatral de Buenos Aires, digamos, donde, por ejemplo, la obra que presentó, el ciclo en el que pudo estar Leticia, presentando su trabajo, que si bien para mí también, es medio excepcional, porque es una cosa que pasa cada tanto, yo hace años que me vengo intentando montar una obra fuera del, fuera del contexto del ballet contemporáneo, y es como que no existe la idea de que un coreógrafo está a la misma altura que un, que un director teatral y que puede hacer una obra, es, con la actual dirección, hemos, sí, bueno, me programaron con Tellerman, con Jorge Tellerman, ahora por todo el quilombo que hubo, finalmente la obra pasó para el año que viene, pero yo planteé un proyecto y el proyecto fue aceptado, se abrió el Teatro de la Ribera, se reabrió con una intención de volcarlo a la danza, le está súper costando, pero para mí esa es una intención, y no es que vengo a hablar, digamos, del Complejo Teatral, no es que vengo a hacer propaganda, pero creo que ahí, pero el Complejo Teatral simbólicamente para mí, representa, viste, un lugar de visibilidad, más allá del teatro comercial, o del circuito comercial, es como el lugar donde todos queremos trabajar, porque tenemos unas condiciones mínimas y dignas de trabajo, y creo que el Complejo Teatral está haciendo unos movimientos, viste, se reabrió el hall, las funciones en el hall para la danza, como que hay una movilidad, por ahora no lo veo tanto en el Teatro Cervantes, que para mí representa la nación, digamos, el Estado Nacional, no veo eso, entonces me parece que lo que falta es esa difusión, porque ya, como un poco decía Marina, y por el tipo de trabajos que se están presentando, hay trabajos, la danza tiene para mí un espectro muy ponele, que la acerca o la vincula con las artes visuales, que sí, es muy cerrado, es muy experimental, es para un grupo de personas que quieran ir a verlo, como una muestra de arte contemporáneo, que no va a todo el mundo, pero después hay un espectro de la danza contemporánea que es popular, no sé, la obra que hizo Marina es una obra re popular para mí, en general, el trabajo que yo hago también, no sé si la palabra es popular, pero es accesible, no es una cosa, eso es un mito para mí, una especie de teoría conspirativa, de que la danza es complicada, de que a la gente no le gusta la danza, y eso es mentira, porque para mí el cuerpo es lo que la gente quiere ver, el cuerpo, entonces, y nada representa mejor el cuerpo que la danza, entonces es un problema de políticas. Te para un poquito, reflexiona un poco sobre lo que decías, tomando el guante, entendiendo que la gestión de Jorge Tellerman en el San Martín, siempre la he valorado y es plural, y creo que es interesante que tome la danza, tiene muchas salas, y eso también le permite, y es municipal, ¿no? El Cervantes tiene menos espacios, es federal, y es más complejo darle lugar a la danza, estoy de acuerdo que es una decisión política o de gestión, en la gestión que comenzaba sin pandemia, teníamos pensado incorporar la danza, y esto fue un corte, y bueno, estas conversaciones forman parte de esa incorporación también de la danza dentro de lo que es el Cervantes. Margarita, antes nombraba que desde el 29 de agosto, hace cuatro años, se cumplieron cuatro años de la movilización por la ley de la danza, sigue el pedido, ¿qué objetivos centrales se buscan? Un poco me parece que es redundante a esto que también veníamos hablando, que mencionaba Marina, Pablo, pero ¿hay alguna cuestión así más concreta que en estos momentos se conviertan como en un pedido a gritos para el sector? Mirá, yo te voy a confesar que la ley nacional de danza, la empezamos a trabajar en el año 93, 94, 95, 96, Pacho O'Donnell, Walker, Castiniega de Dios, o sea, mucho trabajo, mucho tiempo, yo trabajé con un senador del Chaco radical en el Senado por esta ley, estoy hablando de hace 25 años, 30 años, yo no creo más en nada, te digo honestamente, tampoco me quiero meter, yo hice mucha, mucha gestión, me pasé bastantes años dedicada a la gestión. Me recuerdo mucho la fundación de Cocoa también. Y bueno, yo dirigí, fui presidenta de Cocoa, moví Cocoa, moví la ley de danza, Prodanza fue un trabajo de Cocoa, años de trabajo de Cocoa, nosotros trabajamos con lo pérfido en su oficina, no sé cuánto tiempo, después solas, se trabajó un montón para conseguir Prodanza, y la verdad que yo estoy orgullosa de que existe, después qué es lo que pasa, y cuánto sirve, y cuánta plata da, es otra cosa, pero por lo menos existe. Y también lo que nosotros logramos es meternos en el Instituto de Teatro, en la época del Lito Cruz, con danza-teatro, eso también fue un, ahora no sé qué pasa, porque yo nunca me presento al Instituto de Teatro, no sé si la danza se puede presentar o no, pero en esa época se podía, hasta teníamos un jurado de danza en el Instituto. O sea que para mí fue una lucha muy larga, muchísimos años, y me parece bárbaro que se retome, y que se trate, y me parece increíble que después de 30 años no exista, ¿qué crees que te diga? Pero yo ya no estoy para jugar a eso. Me quedan pocos años, soy una septuagenaria que se dedica al arte exclusivamente, de una manera mucho más concentrada en mi trabajo, yo quiero crear obras, no quiero estar corriendo detrás de los papeles, pero me di cuenta que la gente joven lo tiene que hacer, los coreógrafos de entre los 20 y los 60 años tienen que estar ahí, todos, peleando por ese espacio. Bueno, y respecto del Teatro San Martín, Nucleodanza estrenó todo un espectáculo en el año 1975 en la Sala Martín Coronado, y yo veo ahora, ¿quién consigue la Sala San Martín Coronado? Solamente la gente del ballet, y si te, como dice Pablo, si te invitan, que una compañía que no es una independiente, jamás va a bailar en la Martín Coronado. Hay una cuestión de criterios, de que no se entiende por qué. También en la época que todavía estaba, que estábamos en Cojoa, conseguimos un ciclo de los martes, en la Casa Casa Cuberta, y eso creo que funcionó uno o dos años, nosotros estuvimos con Nucleodanza ahí, y que estaba buenísimo, porque, viste, tener la Casa Cuberta es un buen espacio. Todas esas cosas que se logran, y después no entiendo por qué, va para atrás y empezamos de vuelta. ¿Crees que es una continuidad o no, dependiendo quién está al frente de la gestión de los espacios, que no hay política de Estado? Muchas veces sí. Porque, bueno, entonces, qué sé yo, Kibestai ayudó un poco, pero tampoco tanto. Por ahí una ley de la danza puede estabilizar, digamos, lo conseguido para no dar los pasitos para atrás. También el Teatro Alvear, el Teatro Alvear, Nucleodanza, con el Alvear, por lo menos tres años, tres temporadas de obras distintas, y en la época que de vez en cuando la danza estaba en el Teatro Alvear, inclusive cuando lo remodelaron, que estaba muy lindo, yo llegué a hacer ojo al Zoom con Kibestai, que me lo produjeron porque tenía mucha tecnología. O sea que no entiendo por qué se pierden esos lugares. Ahora está cerrado del todo. Bueno, el Alvear porque se cerraba. Pero es elemental que ese teatro abra de vuelta, y se abre de vuelta que lo pidan para la danza exclusiva. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene que tener un teatro para la danza, punto. Leti, vos que sos personalmente y artísticamente guerrera, y que seguramente has participado en la movilización por la ley de la danza, y bueno, tomás un poco, junto con Marina y con Pablo, el legado también de Margarita de tantos años de luchar para el espacio de la danza. ¿Qué objetivos centrales? Por ahí sería resumir un poco lo que hablábamos, pero si pudieras poner objetivos centrales para ustedes. Por ejemplo, tiro una idea, si me ocurre. Espacios de experimentación fomentados desde los teatros públicos, aunque no concluyan en una exhibición, pero que a ustedes le permitan tener medios para crear, para después poder poner esos trabajos en teatros, haciendo coproducciones entre el teatro público y el privado. Digo porque ante la falta de espacios también está bueno ampliar, ¿no? Hay espacios privados que buscan un objetivo puramente comercial, pero hay otros que buscan la sustentabilidad, pero investigando, probando nuevas, no sé, tendencias artísticas o nuevos artistas que están pujantes, no sé cómo llamarlo. Sí, para mí eso sería súper interesante, o sea, nos faltan mucho esos espacios. Digo, a mí, ahora tengo 42 años y me pasa que tengo ganas de estudiar cosas y no puedo, tengo ganas de, también tengo ganas de hacer residencia sin tener la presión de estrenar una obra y sería un lujazo eso, no lo hago hace muchísimos años. El otro día pensaba que me daba ganas incluso aprovechar la pandemia para generar un espacio de intercambio con colegas donde, porque de pronto leo libros que han sacado algunos bailarines y coreógrafos o textos que comparten o cosas que empiezan a circular y digo, ah, qué cercano, un montón de cosas me resultan muy cercanas y no sabía y de pronto digo, claro, yo estoy hace muchos años y también me quedo medio sola, pero porque tenés que ir a, no te alcanza el tiempo, o sea, yo tengo un hijito, tengo que estudiarlo y jugar con él y trabajar, generar dinero, listo, no puedo ni tomar mis clases para mí. que me encantaría. Entonces es como que se termina el tiempo y pasa a ser un lujo, algo que en realidad tiene que ver con el desarrollo cultural de una ciudad, en este caso, de un país y de esta población. Sí, me parece que por lo que venimos hablando la palabra permanencia empieza a tener casi un rol fundamental, ¿no? Porque a lo largo de los impulsos y de la fuerza de los distintos creadores, ¿no? acá hay dos generaciones, se consiguen los espacios y se pierden, se consiguen y, no sé si se pierden, se va y se viene. Yo estaba pensando mientras hablaba Leti un poco y pensaba en el piso 11 del Cervantes, que es un espacio diáfano, muy interesante para trabajar la danza, ¿no? Tiene alrededor de 10 por 10, se puede poner un tapete. Pensaba, me disparaba esta conversación qué posibilidades de hacer talleres creativos, ¿no? Esto que planteaba antes, cómo darles esto que necesita, ¿no? Leti, cualquier trabajador hoy en la Argentina, ¿no? Necesita monetizar sus conocimientos y sus herramientas porque hay que vivir, ¿no? Por supuesto y no está siendo fácil, menos en pandemia. Pero por ahí generar algún taller creativo que pueda ser rentado donde sea una usina de generación de espectáculos, ¿no? Puede ser una alternativa muy interesante más allá del espacio de exhibición que por ahí el Cervantes lo tiene mucho más limitado que el complejo teatral, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Te lo imaginaste? ¿Disparan cosas, Marina, esto que comento? Me parece que generar un espacio dentro del Cervantes que pueda ser para investigar la danza o para investigar desde la docencia o desde otros modos, digamos, más compartidos como si fueran residencias, me parece súper necesario y más un poco lo que decía antes en relación a mover que la danza se mueva junto con el teatro. quizás está buenísimo tener un espacio como un teatro específico solo para danza, pero también que el público pueda entrenar ver una obra de danza, el público que quizás va al teatro a ver obras de teatro que pueda entrenar también ir a ver obras de danza, porque también es un entrenamiento, digo, si uno se va acostumbrando, como ahora nos vamos acostumbrando al Zoom, bueno, nos vamos acostumbrando, digo, también tiene que, por eso insisto con darle más lugar desde estos espacios como el Cervantes pueden darle más lugar a la danza para que justamente puedan aparecer nuevos públicos para la danza también, igual, bueno, era más por un espacio concreto más que nada desde la docencia o la investigación y me parece súper importante y estaría buenísimo que se concrete. Pablo, ¿y encontrás algunos objetivos así puntuales de aquella, del tema de la ley o de puntos específicos para la danza digamos que se puedan sintetizar? Creo que básicamente lo que tiene, lo que aspira es, digamos, además de los aspectos concretos como de cualquier ley y de todos los artículos que pueda tener, es lo que decía Margarita, que es la idea de algo que deje como una base de permanencia y de estabilidad, que reglamente cosas, en este caso, por ejemplo, que para mí tienen que ver con lo que tiene que ver esta charla, que es con la posibilidad de que haya algo estable en relación a la gente que trabaja en la danza y que deje un lugar como de pertenencia y de derechos, digamos. Hay un desconocimiento, por eso digo, la ley de danza tiene que ver con estas cosas, un bailarín a los 40 años tiene el cuerpo hecho bolsa, por decirlo brutalmente. Que viene a estar ligada a la vida útil de los deportistas, ¿no? Sí, yo me subí al escenario el año pasado, tengo 76 y bailé. No, Margarita, digo, yo también estoy planeando hacer un solo, por ejemplo, pero digo, pero hay un nivel de eficiencia en la concepción tradicional de la danza occidental, digamos, ¿no? Que es como que hay una cosa deportiva, digamos, que el bailariste que como que después te va costando más. A mí ahora, como digo, esas cosas son las que la ley de danza tendría que contemplar, ¿viste? Cuestiones que tienen que ver con la jubilación de los bailarines en el Colón, en el San Martín, ¿cómo? Los bailarines del San Martín, no sé, ¿qué onda? Me quedaría charlando con ustedes después, fuera de la grabación, todas estas discusiones, si quieren. Pero me gustaría ir a un último tema, ¿no? Sobre todo en una actividad donde hay que poner el cuerpo, donde los cuerpos en general están en contacto y, bueno, es inevitable tocar esta desgracia de la pandemia, ¿no? Que cada día que pasa nos vamos dando cuenta del daño que nos va a dejar. Margarita es bióloga, así que tiene hasta un doble conocimiento de lo difícil que se nos viene. ¿Cómo lo pudieron transitar? ¿Pudieron ejercer actividad respecto a la danza? En el caso de Leti que estuvo dando clases y que tiene buenas repercusiones. ¿Cómo pudieron acomodar en este momento? Lo que vos dijiste es las primeras tres semanas, cuatro semanas, lo único que hice fue buscar todo lo que había en los journals de medicine internacionales para saber qué era este virus, qué culpa tenía el pangolín, qué culpa tenía el murciélago, qué había pasado en China. Me pasé un mes diciendo por qué dejé la biología, esto es mucho más interesante y la verdad maravillada por este virus porque es increíble. La manera que trabaja químicamente es algo maravilloso, o sea que de alguna manera yo le puse esa mirada científica al comienzo y después hace cuatro meses que estamos encerrados y dice te produce un bajón, viste, ya, pero por suerte como mi método de trabajo es la computadora y la edición empecé a mirar millones de cosas que yo había filmado con bailarines y me puse a trabajar en obra nueva, lo que pasa es que yo puedo hacer videodanza con todo lo que tengo y hago obra digital, visual, o sea me meto más en el mundo de las artes plásticas y me arreglo sola y me encantaría poder salir a filmar con otros bailarines porque tengo otras ideas pero me arreglo sola pero llega un momento que bueno te da como una tristeza porque tiene que ver con la vida que uno lleva que es muy triste y también pienso en toda la gente que se quedó sin trabajo yo estoy jubilada y me arreglo pero entiendo todos los que dan clase no están desesperados es una situación muy difícil Leti, ¿encontraste algún lenguaje? ¿Lenguaje? No, 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 digo, estoy pudiendo trabajar dando clases virtuales que al principio me quería matar y decían no, pésimas las clases que daba o sea sentía que no podía hacer nada eran cortitas y sentía que no podía hacer nada y dije ¿cómo voy a hacer para saberlos así? parece una locura que la pasaba tratando de ver como yo soy pésima con la tecnología entonces admiro a Margarita que no, me cuesta un tardé hasta que ahora estoy familiarizada con el Zoom y que están buenísimas las clases digo, para mí dentro de lo que permite el formato pero bueno nada que ver el cuerpo el contacto o la observación poder observar cuando alguien está bailando todo lo que se despliega muy limitado o sea estoy entendiendo que no solo es mi trabajo ahora sino que también se puede y que a la gente le hace bien bailar ese encuentro y ese espacio entonces pasa a ser un espacio donde el cuerpo se pone o sea siempre lo era pero ahora es como en relación a lo limitado que es nuestro despliegue físico y afectivo y emocional digo es un momento donde todo eso se puede activar mucho y se nos está poniendo especialmente interesante el trabajo de las clases porque hay como algo de aprovechar esa sensibilidad que nos da el bailar para que todo eso esté vivo sino es como que empezamos a ponernos como medio 2D y dice ¿no? va a ser el invierno pero bueno yo sé bien ¿Querés hacer alguna reflexión o sobre esto sobre lo que quieras para cerrar así vamos despidiéndonos yo con el compromiso de la escucha y de intentar generar desde el Cervantes el espacio de creación y de trabajo para la danza lo dejo también como compromiso así que excelente Sebastián contamos con eso tomamos tu palabra está grabado está grabado no sé si me dijiste a mí a vos sí ah perfecto no bueno a mí me pasó exactamente lo mismo que contaba Leticia que al principio me parecía un desastre dar clases virtuales algo como casi imposible y al mismo tiempo era bueno ok como me adapto como siempre nos adaptamos a lo que a lo como podamos digamos como podemos y y ahora digo estoy encontrando algunas cositas como digo para concentrar no sé en algunas cosas que resultan positivas como trabajar con distintas personas de distintos países trabajar como hacer un trabajo un poco más intelectual lo estoy llevando por ahí o más de reflexión no tan físico igual mis clases son físicas o sea que siempre trabajo en relación a lo físico pero no la verdad que es un desastre yo en lo personal que creo que la mayoría de las personas esperamos que se active un protocolo con los cuidados necesarios para empezar a trabajar físicamente porque nuestro trabajo es físico digo tanto la danza como el teatro como un poco creo que en algún momento se va a tener que encontrar una manera de sí de llevarlo a cabo desde un protocolo donde que sea muy cuidado digamos pero que podamos empezar a trabajar físicamente porque si no lo peligroso de todo esto es cuánto tiempo más se va a sostener a nivel económico es un problema y a nivel también no sé espiritual o del entrenamiento no un poco coincido con mis tres colegas acá sobre la dificultad que todos atravesamos y a su vez yo pienso como que nosotres cuántos somos acá cinco incluyéndote a vos somos personas digamos en situaciones privilegiadas como decía Leticia que a ninguno nos falta para comer entonces para mí como toda una especie de por un lado yo pienso en mi pequeño mundo como digo quiero hacer mi obrita quiero estar con los alumnos yo también estoy dando clases en Zoom en la Universidad de las Artes digamos no usamos Zoom nosotros lo usamos igual es optativo en la una pero y en un par de escuelas privadas y después tengo un par de personas a las que tutorí hago tutoría digamos no doy clases de técnica ni doy clases de movimiento me estoy aplicando más al trabajo como decía Marina de reflexión como estoy leyendo como estoy pensando en posibilidades de ópera en este contexto quizás a realizarse no sé si con un nuevo paradigma todo esto del nuevo paradigma me pone un poco nervioso pero quizás haya que hacer un cambio en la cabeza en la manera de pensar en la danza o en algún momento cuando encontré en la vacuna bueno todo volverá a la normalidad este protocolo que vos decís que elaboraron en esta asociación se aplicará más estricto después se irá relajando pero me parece que ahora hay poco tiempo claro lo que pasa es que nosotros acá un poco lo que decía Marina lamento comunicarte me parece Mare que como que nosotros acá estamos viste que en Europa siempre como que nosotros en Europa ya está pasó lo peor ya están yo veo a mis amigos que viven no sé en el café los teatros se abren y nosotros acá creemos que estamos como me parece que hay como una especie de demencia o irracionalidad de que nosotros estamos entrando como cuando leíamos que en Europa estaba todo mal viste como que ojalá que no se desborde de esa manera pero me parece que el gobierno un poco está en esa instancia de que no se sabe dado el nivel de pobreza que hay en este país que no es Alemania cómo se controla si en Europa pasó eso qué pasa acá a mí me gustaría a mí me gustaría sobre una cosa que dijiste porque yo estoy muy en contacto también con lo que pasa en Europa a nivel teatral y a nivel de reapertura y Margarita por ahí puede coincidir conmigo yo soy kinesiólogo también así que estoy en el mundo de la mansión es un virus respiratorio los virus respiratorios se mueven de una manera en invierno y de otra manera en verano esto no quiere decir que en verano no tengan fuerza pero están cómodos ahora en Buenos Aires y se mueve a otra velocidad que con los calores en Europa ojalá ojalá me equivoque y que septiembre y octubre en Europa no los encuentre con nuevas cuarentenas y rebrotes hasta que salga la vacuna yo creo que que acá se salvaron muchísimas vidas con la cuarentena y ahora nos agarra una temporada donde todas las enfermedades respiratorias se suman al virus y por lo tanto un sistema de salud muy saturado y un gran dilema para las autoridades que en ningún lugar del mundo han podido tener la respuesta adecuada ojalá que que tomen las mejores decisiones pensando en todo lo que reflexionamos recién en nosotros que somos privilegiados y en la gente que la está pasando realmente muy mal eso un poco para decir yo les agradezco me parece que fue una charla súper valiosa a mí como gestor cultural y con la responsabilidad de junto con Rubén de llevar adelante y todo un equipo de llevar adelante el teatro me hace muy bien escucharlos y me acerca a necesidades del sector para seguir pensándonos gracias bueno gracias 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 yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.